Pasará por cinco fases diferentes. La primera es rechazo. Yo que voy a morir, yo que voy a morir. La segunda es rabia. Maldito matasanos, le voy a... La tercera es de miel. ¿Y después qué viene después? Negociación. Doctor, si me salva le pondré un chala en la sierra. Y la quinta, aceptación. Todos hemos de morir algún día.